Un aplauso al Señor bien fuerte en esta noche. Hay cadenas que se rompen, a la barba. Hay muros que se desriban en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. No porque nosotros estamos aquí, es porque el Dios todo poderoso se está paseando en este lugar. Y cuando Él se pasea, hay cadenas que se rompen. Hay liberación, hay sanidad, hay transformación, donde se pasea la presencia del Dios todo poderoso. Y desde que entramos en este lugar, la presencia del Dios todo poderoso se está paseando, se está manifestando. ¿Sabe qué? Hay algo grande que está a punto de acontecer. Pero si se mantiene pendiente a lo que Dios va a hacer en este lugar, hay cadenas que van a caer por el poder de sus palabras. Hay gente que van a vomitar el caisson, ahí delante de todo el mundo. Hay gente que van a testificar que cuando viven detrás, fueron sanados de la enfermedad, fueron sanados de la diabetes, y fueron sanados de la presión alta. ¿Sabe por qué? Porque el Dios todo poderoso se va a desinformar a la clavada a la cruz del Calvario. Y hoy les voy a partir para seguir sanando, seguir libertando y seguir transformando vida. Alabado sea el nombre del Señor. Manténganse como Dios, hermanos. Que yo sé que Dios va a ser presa generosa en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aleluya! 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 ¡Biencíntate! ¡Aleluya! ¡Para, para acá, para acá! ¡Para, para acá! ¡Sequetele más seca, la más seca! ¡Y el rey de sombra y el rey de seca! Hay canabas que se rompen Hay principados que están temblando en este lugar Porque el poderoso de Israel se está paseando en este lugar Vamos a iniciar Manténgase en comunión hermanos Que usted verá lo que Dios va a hacer en este lugar Porque el Nazareno se pasea Alabado sea el nombre del Dios de los poderosos Vamos a leer según el libro de Génesis capítulo 6 Verso 11 Y dice de la siguiente manera En el nombre de Jesús Y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Y dijo Dios Y miró Dios la tierra Y aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino Sobre la tierra Padre gracias por tu palabra Jesús Padre no tenemos que bendecirlas porque ellas sí son más que bendita de la eternidad Pero así te pedimos Dios mío Señor Que haga un milagro a través de ella en este lugar Espíritu Santo de Dios Mi alma te adora Señor Vamos a ministrar la palabra del Señor en esta hermosa noche Y vamos a predicar bajo el tema Alerta roja en la tierra Hay una alerta roja en la tierra Cuando hablamos de alerta roja Estamos hablando de algo negativo Es positivo que está a punto de acontecer Y para que usted diría algo negativo y algo positivo Porque para muchos sería negativo Pero para muchos va a ser positivo lo que está a punto de acontecer en la tierra Y con el que está aquí el que conduce y el que no conduce Y sabe que cuando va por una avenida O una independencia como la conocemos aquí Se encuentra como un semáforo Y de repente cuando va llegando el semáforo O se ve que el semáforo está amarillo Hay una alerta de que pronto Hay algo que está a punto de acontecer Y que lo que está a acontecer Y que lo que está a acontecer en el semáforo Es que la luna cambiará roja Pero hoy venimos a hablar de un semáforo físico Hoy venimos a hablar de lo que está a punto de acontecer En la tierra Y por eso te hablo de esta manera Para que entiendan Y cuando te hablo del semáforo A ver que el semáforo está a punto de acontecer en la tierra A la mano sea el nombre del Señor Vale, pero que tiene que ver Donde usted es para hablar de Que el semáforo está a punto de acontecer en la tierra Y pido hablar de un semáforo Para presentarte el arca como la iglesia de Jesucristo Y el arca representa un lugar de esperanza Y el arca representa un sin número Que es cosa que nosotros querríamos identificar en este día Para lo que se está viviendo El arca representa un lugar de seguridad Por eso es que la Biblia dice que huye un pío Sin que nadie lo consiga Pero también junto con el suelo de Buen León Por eso le voy a presentarte el arca que viene legal de seguridad Para que tú puedas unir a ella Cuando algo está a punto de acontecer en la tierra La gente siempre acude a donde ir Para buscar seguridad Cuando la justicia anuncia De que un ciclón se mueve y viene a la tierra Oye que un ciclón viene a la tierra En Coen la gente empieza A buscar reformas para ayudar a la gente La gente empieza a buscar un arsenal Uno se va a los hospitales Otro se va a la iglesia Otro se va a los edificios Que fue en control para refugiarse Porque algo está a punto de acontecer en la tierra Pero el acontecimiento que usted quiere hablar De para dónde está hoy El acontecimiento de lo que quiero hablar de esta noche Es que algo grande está a punto de acontecer en la tierra Que nunca en la vida se ha acontecido Y es que Cristo está a punto de venir a la tierra Y vengo a preguntarte ¿Dónde te estás refugiendo? Para ser humante El día de su medida ¿Dónde está buscando tu refugio? Quizá la gente dirá Marón, pero ¿qué es lo que está pasando? Que yo no veo la marca De que algo está a punto de pasar en la tierra Las señales se están diciendo Los tiempos se están diciendo Así como dijeron el día de Neé La Biblia dice Que la tierra estaba corrompida Que la gente se había de acuerdo De la espalda a Dios Y la Biblia dice Que por esta causa Tú es decir de hablar con este hombre Que amado Neé Y le da una serie de intrusiones De lo que había de hacer Porque había algo Que estaba a punto de acontecer en la tierra Marón, y que aconteció La que era en aquel pasado Es que él dice en la Biblia Que vino un diluvio Y cuánta gente había con vida Se lo llevó a todos Pero ¿sabes qué? Que Noé tenía un lugar seguro Noé tenía un lugar de refugio Que se llamaba el arca Que yo le había dado Para que preparo Para que entrara a él Su familia Su mujer Y la mujer De sus hijos Pero hoy la iglesia Le voy a decirte El arca de tu esperanza El arca de tu solución Se llama la iglesia De Jesucristo Se llama la iglesia De el Cordero Y la de grande Está a punto de acontecer En la tierra Y el venido Le siente Que no era la lenta Así progenero Como no era Que anunciaba Lo que había de acontecer La iglesia Camina en algún segundo Hoy está aquí Diciéndote Apercibote Porque el semáforo Está a punto de caminar Y la puerta Está a punto de ser sacudida Y algo grande Ha de contesor Y puede que entrara en tú Tu mujer Y tu familia Al arca Para perseverar con vida ¿Sabes qué? Quizá hay madres Que están llorando Quizá hay padres Que están llorando Quizá hay hermanos Que están desconsolados ¿Sabes por qué? Porque hay sueños Que se han ido a las tumbas Hay proyectos Que se han ido a las tumbas ¿Sabes por qué? Porque solo se quedaron En proyectos Y la gente empezó A refugiarse En lugares inseguros Se refugiaron En la marihuana Se refugiaron En el alcohol Aún con su proyecto Aún con su misión Se refugiaron En la juca Se refugiaron En la prostitución ¿Y sabe qué? Que vinieron de repente Y hoy esos Tres misterios Que quizá Profetizaron sobre ellos Están soportados Y hoy en la iglesia Te quiero mentir Para que ese proyecto Para que esos planes Que tienes Sean de bien Y no sean de mal Para ti Alabado sea el nombre de Dios El alcalde presenta Un lugar de paz Por eso es que la Biblia dice Mi paso dejo Mi paso dejo Pero no la doy Cuando el mundo la da ¿Sabe qué? Que la paz que el mundo da Es una paz pasajera Pero la paz que Dios da Es una paz terna Y verdader Y que dura Y que te hace reír Princar Santar Acá al cielo Alabado sea el nombre del Señor La Biblia dice Alabado sea el nombre del Señor Y representa al alcalde Como un lugar de previsión Por eso es que la Biblia dice Que en el luto de San Parano Y su simiente que bendiga está Quiere tener paz Quiere tener esperanza Quiere tener previsión Venga los flores, Cristo Venga los flores, Cristo Alabado sea el nombre del Señor Dice la Biblia Que este hombre llamado Noé Empezó a construir el alcalde De la manera que Dios le había dicho Y empezó a decirle a la gente Que había de venir Intilumbre a la tierra Que había de acontecer algo Y la gente empezaba a durarse La gente empezaba a decir gozo Como también lo están diciendo hoy Quizás mucho cuando nos ven que llegamos Ahí dicen nebuloso Ahí vienen los locos Ahí vienen esta gente a ser soles ¿Sabe por qué? Porque la gente admira la verdad de Dios Pero lo que se impacta de todo esto Es que la gente un día tuvo que decir Esto que decían que no era loco Tuvieron que decir Parece que era verdad Lo que el loco muchacho Este estaba diciendo Ay si hay igual la tierra También va a tener que decir un día Y está a punto de acontecer ese día Parece que era verdad Lo que el loco muchacho decía Parece que era verdad Lo que sus evangélicos estaban diciendo Por eso me dimos decirte El evangelio de Jesucristo La esperanza es en este momento Que se te está advirtiendo Que el semáforo es en este momento Que el semáforo está a punto del cambal Alabado sea el miembro del seguro Corre por tu vida Escapa La Biblia dice Que para Dios El arca fue un lugar De refugio Pero eso es que la Biblia dice En el Salmo Creo que no me interrido Dice que el que abicla Al abrigo del Altísimo Borrará de la sombra Del indipotente ¿Sabe qué? Que cuando venga A los pies de Cristo Vas a tenerlo un lugar seguro Un lugar de paz Un lugar de esperanza La Biblia representa el arca Como una casa Divina para Dios ¿Sabe qué? La Biblia dice Que desde que Él se fue Hasta ahora Estás preparando moradas Y esa morada es para ti Esa morada es para tu casa Esa morada es para tu ciudad Esa morada es para tu familia Tu morada no es en el infierno Tu morada no es en la droga Tu morada no es en la prostitución Tu morada no es en el alcohol Tu morada es en la presencia De Dios todo lo que merece ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor Hay una loita roja Que está a punto de acontecer en la tierra Pero ahí está el arca preparada Para que tú entres Y moras Y es mi esperanza ¿Sabe qué? Que cuando la puerta se cierre No va de nuevo día No va de cabo de año Mira, no va de oración No va de que tú hagas lo que tú hagas Que la puerta no se va a abrir Aprovecha ahora Que la puerta está abierta Y Jesús está esperando Que solo tú le toques Para entrar Y cenar contigo Y tú como él Y cenarte allá En esa mesa rampota Y tú puedes decir Joao Estoy en el lugar que me mereco Estoy en el lugar que realmente Merecibe tal poder ser en mi vida Alabado sea el nombre del Señor Este es el Dios que es evangélico Salida predicalte El Dios que brinda esperanza El Dios que brinda solución El Dios que brinda salida Mira, la salida no es la boca La salida no es tirarte un tiro La salida no es ponerte a sol en el cuello La salida en el semáforo Que está a punto de cambiar Y entrar al arco de la salvación Que se llama El Dios el roso del angélico Que es el que hoy está me predicando aquí Para mí donde yo encuentro el arco Mira, boca en la iglesia Donde se predique la palabra de la verdad Y ese será un lugar divino Donde vas a adorar al Padre El Espíritu y el verdad Sabe que Dios te creó a ti No es para que sea un títico y del diablo Dios te creó a ti Para que adores Y bendigas su nombre De la eternidad Sabe que Que tú tienes poder para andar Y desatar en la tierra Tú tienes poder Cuando venga de pie de Cristo De que tu hijo salga de la marihuana De que tú me omites el canso De que tú me omites cualquier enfermedad Que se te ha sido lo de trajito Que te estoy comentando Sabía que Que hay enfermedades Que no son de la naturaleza Hay enfermedades Que son espíritu de la sinfla Que pensé en mi cuerpo Porque eso viene De generación a generación Pero quiere que eso se rompa Entra al arca de la salvación Y vea lo que Dios va a hacer contigo Y con tu familia Alabado sea el nombre del Señor Al sueño como le decía Que están enterrados Hay visiones que están enterradas Hay profecías que están enterradas Me vas a dar un sepulcro Pero ¿sabe qué? Que hoy vino el Dios a la salvación El que le va a decir a tu férreto El que le va a decir a tu tarún De tante Porque llegó el día que devuelve la esperanza Hoy se detiene el ataúd de la enfermedad Hoy se detiene el ataúd del suicidio Hoy se detiene el férrete del cáncer Hoy se detiene el férrete de la presión alta Hoy se detiene el férrete de la presión baja Hoy se detiene el férrete de toda enfermedad Al himno del pueblo Alabado sea el nombre de Dios Mira, mata el que nosotros estamos aquí Porque nosotros hemos creído en un pueblo verdadero El que hizo el milagro ayer Lo sigue haciendo hoy El día que le volcó a la hija de Jalos Alabado sea el nombre del Señor Mira, ¿sabe qué? Que el Señor no conoce la muerte Porque me importa algo del Señor Que cada milagro que hacía Solo le decía Levántate y anda Y si no le decía Despierta O sea que para el Señor Cuando alguien muere Es como si estuviera durmiendo Quizá hay gente aquí que están caminando Pero están muertes espiritualmente Y el Señor le dice Despierta Levántate Porque quiero hacer cosas grandes contigo Hoy se detiene la muerte Hoy se detiene el suicidio Hoy se detiene el espíritu De la tibia en la que a todos te callan por tiempo A la descenda de la batalla A la gente que sabe de lo que me estoy hablando aquí No sé lo que me estoy diciendo Pero el Dios pelo poderoso Sabe lo que está diciendo Y hay gente que está aquí escuchando Y saben que yo estoy hablando de la realidad Hay gente que sabe Que hay espíritu de la tibia Que per tiempo han querido Deberme a este lugar Pero hoy Hoy Se detiene la cadena Que tiene el principal A más raro aquí en este lugar Hoy se levanta la cadena Por el poder de tu palabra Porque el león de la tibia en la Está pasando por aquí Para albergar Para salvar Le va a hacer Le va a caer En la sombra Para prender cadena Mira Hay salvación En este lugar Hay salvación Hay milagro Y entretaño en esa pared El Señor me decía A la cadena que se van a romper Rosa grande va a pasar Y yo decía Señor Yo no creo Porque tú eres poderoso Y yo sé al Dios que yo le sirvo Y el Dios que está paseándose por este lugar Es el día Que me muerto Le volteé a Jairo Y aquí de aquel lugar A su hija Alabar es el nombre del Señor Este es el día Que nosotros le servimos El día que le inventó a Lázaro Después de cuatro días de muerto Cuando la gente La humanidad Ya era el México Para ello Entonces la voluntad de Dios Establecer su orden En la vida de esa familia Mira quizá Lo que está viviendo Es por tiempo Quizá en tu humanidad Tú pienses que no será posible Quizá tú pienses La reina de esperanza No hay solución Sí Hay solución Entrégalo en la mano De Jesucristo Durante lo esté mirando En tu mano No habrá esperanza El día que lo entrega En la mano Giganteta Te lo perezo Entonces habrá esperanza Entonces habrá que presta Tus hijos no quieren Salud de la droga Entrégaselo a Jesucristo Tus hijos no quieren Dejar la llave a la calle Entrégaselo a Jesucristo Tú no puedes ser sana A través de los médicos Esa enfermedad Preséntaselo a Jesucristo Porque Él lloró Tus enfermedades Clavadas a la cruda El calvario Y por tu llave Climio de ser repurado Dice la palabra del Señor Hoy yo invito a alguien Que se apodera Y crea esta palabra Del Dios todo poderoso Amén Gloria a Dios Alabado sea el nombre Del Dios todo poderoso Una lucha roja en la tierra Es tiempo de entrar a la lana Es tiempo de entrar A la lugar de refugio Tu joven que está escuchando Tu lugar de refugio No es el colmador Yo también anduve como tú Señor colmador Yo lo probé todo Y todo me falló Pero un día decidí Probar a Cristo Y aquí estoy O sea que fue mejor Que lo que el mundo me ofreció Yo también te invito A que pruebe a Cristo Alabado sea el nombre del Señor Y si no te gusta Tú me lo dejas Que sigo con Él ¿Sabes qué? Ya casi para terminar Supón que es verdad Lo que tú estás diciendo Que es una fábula Que es un cuento De que Cristo no viene a la tierra Yo te daría la razón En este momento Que es verdad Que Cristo no viene a la tierra Y cuando Cristo Venga a la tierra Perdón Si Cristo no viene a la tierra Yo te preguntaría a ti Que yo perdí Durante la trayectoria Que le sirvió a Cristo Si es verdad Que tú tienes la razón Que yo perdí Nada Pero supón que la cosa Sea viceversa Como lo es Que Cristo venga a la tierra Yo te preguntaría Que tú perdiste Lo perdiste todo O sea que hasta por lógica Mejor servirle a Cristo Si viene gané Y si no viene gané también No hay pérdidas Pérdidas servirle a Cristo Lo que hay es pérdidas Dale espalda a Cristo Y seguir al diablo Aguantándole gordo Yo le aguanté gordo al diablo Le aguanté traición Le aguanté cárcel Le aguanté acusaciones Y le aguanté muchísimas cosas Pero hoy Volví a la fila Y sabe qué Que ha recibido paz Ha recibido gozo Ha recibido alegría Y no cambia mi Cristo por nadie No cambia mi Cristo por droga No cambia mi Cristo por cocaína No cambia mi Cristo por fruta ¿Sabe por qué? Porque vino en el Estado Las 24 horas del día Y nos va a tener en pozo ¿Sabe qué? La salvación es gratis Y la droga bien cara ¿Sabe qué? La salvación es gratis Y la cerveza bien cara ¿Sabe qué? La salvación es gratis Y el lujo bien caro La salvación es gratis Y todo lo que consume Es bien caro Y te lleva a la perdición Hoy el Cristo que te pongo brindando Es un Cristo gratuito Es genuino Y no verdadero Alabalo sea el nombre del diablo De primera razón Mira tú no puedes seguir palmando Tú tienes que decir a él Yo necesito Servir al diablo Es el angélico Alabalo sea el nombre Con Dios todo poderoso Amén Es bueno ser miliario amigo Vas allá Es tiempo que te levantes y digas Vas allá Es tiempo que yo entré a la larga Porque hay alerta La tierra Lo tiempo están diciendo Que algo está a punto de acontecer Las historias están diciendo Que algo está a punto de acontecer Los periódicos están diciendo Que hay algo que está a punto de acontecer La naturaleza La naturaleza está a punto de acontecer Que algo grande viene a la tierra Y lo grande que viene a la tierra Es que Cristo viene Y su iglesia será el conmiel ¿Sabe por qué? Porque ha escuchado su voz Y no ha endurecido su corazón Él también te invito A que sea escuchado su voz No endurece su corazón Abre la puerta de tu corazón En esta noche Y Cristo va a hacer cosas grandes Con ti Amén Gloria a Dios Basta allá Basta allá de los engaños Basta allá de la traición Basta allá de los amigos falsos Basta allá de hacer tantas cosas El que te está hablando aquí Tuvo amigos falsos Este que está aquí Mira a este que te está hablando aquí Dame dos minutos para terminar Alabalo sea el nombre del Señor Tenía un supuesto amigo Entre comillas Este que está aquí Tenía un supuesto amigo Policía Y andábamos juntos Para arriba y para abajo Nosotros comíamos juntos Dormíamos juntos Bebíamos juntos Buscábamos mujeres juntos Y hacíamos un señuelo de cosas juntos ¿Sabe qué? En la mitad se demostró Hasta que un día Él no se vio en la espalda Y la pared ¿Sabe qué? Que un día yo tuve un problema De arriba y la José Contreras Quizá muchos se van a acordar De lo que yo le estoy diciendo Y andaba con el amigo El problema era mío ¿Y sabe qué hizo el amigo? Supuestamente para defenderme Él jaló una pistola que tenía Le dio el tiro al joven Y lo mató de 17 años Y cuando él se vio Entre la espalda y la pared Tú sabes que él dijo Que yo le rebaté la pistola Y le di el tiro al joven Porque no hay amigo El amigo de la tierra Es hasta un momento Pero el día que no cielo Es amigo para siempre Alabado sea el nombre del Señor Pero él no quería un triste Él quería comparme a mí Porque se encontró como el ratón El ratón no oye Cuando el pelo ataca Pero cuando se encuentra encerrado Él se mira boca arriba Y lo tira como el gato Entonces vengo a decirte Que no hay amigo del madero En la tierra El único amigo Se llama Jesucristo Ese no traiciona Ese no hace lo malo Ese siempre hace lo malo A tu favor De tu casa De tus hijos Y de tu familia Ese es el Dios Que yo quiero hoy Que tú vengas a servirle En este lugar Quizás tú estás diciendo Yo cuento con mi amigo Que tiene una pistola Ese es tu amigo Hasta que no pase algo Que él se vea perjudicado Que te va a echar la cueva a ti Mira el que te está hablando Sabe lo que te está diciendo Y si Dios está diciendo esto Es porque hay alguien Que quizás estaba En la misma situación que yo Venga Jesucristo Que no te va a traicionar Venga Jesucristo Que va a dar la cara con ti Venga Jesucristo Que cuando esté delante del trono Él va a salir a tu favor Y va a decir Si él hizo detalle de la tierra Pero él se arrepintió Reconoció mi sangre La que fue derramada En la cruz del Calvario Y por tanto Hoy soy su re Soy su abogado Soy su fiscal Soy su todo Por lo tanto Esa causa mía Y él es libre De todo lo que cometió en la tierra Quieres ser libre De todo lo que cometió en la tierra Deja que Jesucristo Deja que Jesucristo Deja que Jesucristo Tu fe Tu fiscal Tu todo Y deja que tendrá victoria Amén No caes sombrio No caes sombrio A la vacina Dios es real Tengo razón Para decir que Dios es real Amén Tú sos bueno Amén 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 Yo les cuento Mi testimonio Yo duraría dos horas Hablándole de quién yo era Pero a mí ya casi no me interesa hablar de eso A mí me interesa hablar de quién yo soy Amén Amén Eso es lo que Jesucristo quiere hacer contigo Cambiarte el nombre Tu tristeza en alegría Y tu lamento en baile El amado sea el nombre Del Dios todo poderoso Yo quisiera hacer el llamado en esta hora Y si hay alguna vida Que Dios trató con ella Yo le invito en esta hora Que pasen desde el lugar Y tome la decisión Alabado sea el nombre del Señor Y decir, ya yo no voy a aguantar Más golpe a Satanás Ya yo no voy a entrar más en su mentira Y a su engaño Y quiero servir al Dios en los evangélicos Yo te invito a que pase este lugar Ven que tú eres gratis hermano Lo único que tienes que hacer Es una solución Decidirte La solución a decidirte Es pasar aquí adelante No tienes que pagar A mí no me tienes que dar ni un peso Ni a ninguno de los que andan aquí Si ahorita va al colmado y pide una cerveza Tiene que dar 150 Y oye lo que hace el diablo Le tiró una corona pequeña La gente se la halló buena Y ahora le tiró una jumbo Es para que no salgan del entorno Satanás tiene su estrategia Y la juventud no quiere despertar De esa realidad La juventud no quiere despertar Lo envolvió con la pequeña Y le metió la jumbo Para que gaste más Y dure más tiempo con la botella Pero aquí es gratis Aquí es gratis Y el jumbo no pasa nunca Aquí estás tú embriagado En las 24 horas del día Y tú el que te pasa por el lado Sin jalar un machete Mira Tú lo traspasas Como una espada Tus enemigos Que te perseguían Para más tarde Van a andar detrás de ti Para que le prediquen Para que ores por ello O sea que Dios es bueno Todavía el llamado está abierto Es tiempo de entrar al arco Hay una lenta roja en la tierra Y algo está a punto de acontecer Si no quieres pasar quizás por vergüenza Yo voy a hacer una oración de fe Ahí donde tú estás Yo te invito a que repita conmigo esta oración Pero hazlo de corazón creyendo ¡Gracias!